Música Me dices que mueres por mi Que soy el único en tu vida Pero por las cosas que haces No creo en lo que tu me digas Amigos de Mecha TV estoy aquí con Norland Que junto a la Orquesta Internacional Presentan un nuevo hit que va a ser Sensación en Perú Si, esta canción es un feature en que hicimos La Gran Orquesta de Perú Y Norland en las Grandes Lías Se llama Yo sé que miente A partir de hoy pueden encontrarla en todas las plataformas digitales Les recomiendo que la busquen Una canción muy linda, muy bien elaborada Y para las personas que están enamoradas en este momento Los quiero mucho, soy Norland en el Red de la Melodía Y las Grandes Lías junto a la Gran Orquesta Un saludito para Mecha TV, nuestros seguidores Un pedacito quizás de la canción Quiero mandar un grandísimo saludo a Mecha TV Ya tu sabes, donde quiera que te meta Mecha TV Y saludo para todos los seguidores Para todos los fanáticos de Norland en las Grandes Lías Para todos los fanáticos de Mecha TV Y esto dice más o menos Mira Yo sé que mientes Porque no puedes mirarme fijamente Porque cuando más te busco estás ausente Porque dices que me amas Cuando estamos en la cama Gracias Norland, éxitos Yo sé que mientes Se llama con Norland Y eso es la gente que puede escucharlo Agradecer a Mecha TV por la entrevista Va a estar muy pronto en las mejores radios Y en todas las redes sociales Sistemas musicales Y todo lo demás Así que Gracias por todo el cariño Cuídense mucho Y que yo me lo bendiga a todos Mecha de ver a la gente Gracias Cristian Yo sé que mientes Porque no puedes mirarme fijamente Porque cuando más te busco estás ausente Porque dices que me amas Cuando estamos en la cama Pero yo sé que mientes Porque no quieres recibirte cuando hay gente Si me pides que vivamos el presente Yo sé que mientes Una vez más Dayan el Tío Junto con Riga Char De una manera diferente Hoy en Norland Dime tú Porque somos La orquesta Me mientes